Hablando de filas de vehículos, nos vamos a ir a una de las más famosas históricamente en Mendoza, que es la de Alta Montaña para cruzar a Chile, Sofía. La verdad es que sí, para todos aquellos que tengan pensado viajar al vecino país, a partir de hoy se unificaron los puntos migratorios, por lo tanto, ahora se va a poder ir. Si vamos hacia Chile, pasamos directamente por Libertadores y a la vuelta por Orcones. Antes, durante lo que duró después de la pandemia y hasta ayer, había que pasar por los dos centros de migración. Había que hacer dos veces el trámite, lo cual enlantecía todo, ¿no? Claro, y ahora eso ya no va a ser así, se han unificado, por lo tanto, es mucho más rápido, se estima que va a ser más rápido. Habrá que ver qué va a pasar cuando sea fin de semana largo y además el verano. Claro, el próximo fin de semana largo. Va a ser una prueba para ver cómo vuelve este sistema unificado, sobre todo en cuanto a la cantidad de vehículos que transitan por el corredor internacional. Tenemos antecedentes de larguísimas colas cuando igual estaba unificado, digo. Sí, también, por supuesto. El sistema vuelve a ser como era antes de la pandemia. La verdad es que se han simplificado mucho los trámites, ya no era como estábamos los meses después de la pandemia fuerte. Por lo tanto, ahora todos aquellos que quieran viajar, la verdad es que lo van a poder hacer de forma más rápida. O sea, que este fin de semana, les pregunto a los dos, este que está comenzando va a ser el primero más normal entre Argentina y Chile, o por lo menos desde Mendoza, después de la pandemia. O sea, el primer fin de semana normal, normal, post-2019. Buen punto ese, claro, porque ya se pasa sin los chequeos obligatorios, esa rigurosidad que se ponía para los controles, y con estos trámites unificados, es verdad, hemos vuelto a una relativa normalidad. Hay que decir también, como bien lo decía Sofi, que cuando la demanda de pasar se concentra todo entre 12 y 24 horas, porque queremos ir durante dos o tres días, obviamente colapsa todo y se va a resentir a pesar de esta unificación. Esta mañana nos decían, a las 8 empezó este control unificado, Sofi. Ya había bastante gente esperando. Hoy, hoy viernes. Ya viernes, imagínense. Es de haber sido durante todo el día, sí, en este momento va a haber mucha gente también. Y aparte que han vuelto estos tours de compras, además, que hay que tener en cuenta que todos los vehículos particulares y también de transportes, colectivos, está habilitado 24 horas. Este corredor internacional, por lo tanto, también hay que, se pueden evaluar los diferentes horarios para que no pase esto de que todos vayan a la misma hora, ¿no? Y que se acumulen allí en el Paso Cristo Redentor, y así de esta forma sea más fluido el tránsito. Yo digo que hay que esperar al verano, porque van a ser las primeras vacaciones que los argentinos vuelvan a las playas chilenas, porque antes había muchas restricciones para poder ir. ¿Se acuerdan que solicitaban muchos trámites? Muchos trámites, el seguro COVID, una gran cantidad de elementos para que demostraras que no estabas contagiado. Por eso decimos, estamos volviendo a la normalidad, y bien marcás, el verano va a ser el punto clave. Para mí sí. Ahí vamos a saber. Lo que va a ser diciembre, enero, va a ser... ¿Cuántas horas han esperado ustedes como máximo? Yo esperé una vez, 12 horas. Yo 7 horas, toda una noche. Yo también, 10, 12 horas, esperé una semana santa, recuerdo. Bien, bueno. Que era esos fines de semana de 4 días, que claro, todo el mundo intentaba pasar todavía con los calores del verano. Bueno, habrá que esperar entonces a ver cómo se integra, o mejor dicho, a partir de hoy ya quedó integrado desde las 8, cómo empieza a ser ese funcionamiento. Gracias, Sofí. A ustedes. Pablo, nos quedamos con usted porque estaba empezando a hablar masa. Sergio Massa, el ministro de Economía, habla, resume cómo le fue al dólar soja. Recordemos ese dólar que podían cobrar...